Música Empiezan los cuartos de final de la Supercopa Y Kassair aparece para hacerse una doble kill con escopeta Y una ronda sin fallos Que le da el primer punto de su gran travesía Al equipo de los caballeros que vienen jugando de una manera excelente Por otro lado Aldas, el que levanta al mundo Se logra marcar primero una doble Luego una triple kill con un wallbang impresionante Luego de lo sucedido, Kassair no sorprende una vez más Esta vez, primero mata a su enemigo que se estaba congelando Y se pone a plantar el Sedax de espalda a la entrada del bar Félix se ve obligado a buscarlo Hasta que de repente, este último jugador atacante Hace un flick de locos y lo termina matando Y eso termina 7-1 en el mapa de café A favor del equipo de Overnight Cambio de mapa, Silas estaba tomando algo en el bar rosa Hasta que lo interrumpe su primera quien rectifica su posición Rompiendo la pared con su C4 Y sensacionalmente este jugador mata a uno de sus enemigos Con un tiro certero Aparece el Ibex para hacer un gel de locos Y Kassair que empieza sus traesuras con la ¡Bum! ¡Shackalaka! Paralelamente a eso, Dramata Zenotic y Naim le hace un muy buen refrag Y en la ronda número 4 de estas playas divisa Kassair estaba cocinando su almuerzo Hasta que aparece su enemigo El cual es eliminado por su SBG Y un cliente enojado que es aniquilado por su escopeta Al mismo momento que el Ibex se remarca la última kill de esa grandísima ronda Increíble, de hecho, la habilidad de este último jugador En la ronda número 5, Dramata demuestra su brazo de hierro Tirando un secuatrazo y haciéndose una doble Por otro lado, Ibex cierra esa ronda matando a Chaires Y anda mucho de qué hablar Kassair que no descansa ni siquiera un segundo Vuelve a hacer un dolor de cabeza para Cruelty Marcando la primera kill con un escopetazo Y su segunda, tirado en las escaleras Y con un hermoso flick de ese SBG grandiosa que acabamos de ver Y en la última ronda, Atlas mata brutalmente a Xenotic Más tarde, Chaires se saca encima a Drab Y de repente, cuando todo estaba tranquilo La Ibex comienza a plantar el Zedas Muchísimo tiempo después Chaires se desespera Queriendo evitar el plantado este mismo Y Atlas, desde lejos, termina haciéndose una triple Que por luego pasará su siguiente enfrentamiento En contra de la Ola Verde El mapa del litoral Que termina 7-4 A favor del equipo de Overnight Increíble desempeño de estos caballeros El mapa del equipo de Ola Verde